Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con Pokémon Escudo, las nieves de la corona. Creo que ya me he aprendido el nombre del DLC. Vamos a continuar. Y vamos a... Al campo bajo cero, que me hace gracia el nombre. Con lo poco que me gusta el frío y encima con cachondeo. Campo bajo cero. Vale, por aquí no hemos ido. Así que vamos a explorar un poco esta zona, a ver qué hay. Vamos a ir con la bici porque si no vamos a tardar tres años. Bueno, bajo cero no. Hay que ir al lecho del gigante. Esto de bajo cero es una zona muy pequeña. Pero bueno, va, venga. A ver por aquí qué hay. Oye, para la poca velocidad que tienen los agomas snow, va muy rápido, eh. Va muy rápido. Hay Nidoran, así que se puede usar Nido King y Nido Queen en este DLC. Mira aquí, en esta parte nieva. Pero claro, no sé si nieva siempre. O solo ahora. A ver, por aquí tiene que estar el pueblo, ¿no? Ah, no, no, por aquí está. Vale, vale. Campo bajo cero. A ver por aquí qué hay. ¿Cómo se llama la evolución del gulú? No me acuerdo. Ah, aquí hay una chapa plateada. Aquí hay un objeto escondido. Banda Focus es un objeto muy útil en el competitivo, el Banda Focus. Bastante guay. ¿Qué hay en los árboles de este DLC? A ver. ¡Ay, no, no, no! ¡No! No se ha acudido. Ah, venga. Creo que no hay bonguris en este DLC. Vaya largo. Se ha acudido otra vez. Muy poco eso. Vaya Rimoya. Vaya... ¡Hostia! Ya está, ya está. Parad. Estos son bastantes vallas. Dos vallas largo. Una valla Rimoya. Una valla Richie. ¡Hostia! Son vallas buenas, eh. Rimoya, si no recuerdo mal, era una valla que reducía un ataque de tipo hielo o algo así. No me sé los nombres de memoria. Vamos a ir aquí, al lecho del gigante. Mira, aquí es donde están los rex. Pero vamos a acabar... ¿Eso se puede ver en el mapa? Está aquí, pero no se ve. Me encanta porque en el DLC anterior vi esto y dije... Parece una corona. Y yo no sabía. O sea, en el DLC este hay un montón más. Y no me he fijado, me acabo de fijar ahora, de que estas coronas son... Simbolizan... La hierba. La hierba en el mapa. Y no lo sabía. Bueno, ya me acordaré que estas ruinas están aquí. Vámonos. Vamos a terminar... Primero la primera leyenda. Vamos a ir en orden. Primero hacemos la primera leyenda, que es la del rey de las cosechas. Que es la de... El Pokémon ese, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y después iremos en orden. La leyenda 2, la 3 y la 4. Espero que esta zona no sea siempre de nieve. Porque es difícil de explorar con nieve. Es una zona grande. Las cosas como son. Y con nieve es difícil de ver. Bueno, veo el mapa un poco vacío. Sí que hay Pokémon, que es la primera intención de un... De una zona silvestre. Pero, no sé. Lo veo un poco vacía. No se pueden entrar en estas ruinas. Pues nada. Aquí hay alguien. ¿Qué hace este aquí en medio? Aún tengo curiosidad de qué es la semilla de zanahoria esa que había en la villa o algo así que se llamaba. Me da a mí que este huerto lo único que puede criar son malvas. La tierra está que da pena verla. Así no habrá manera de cultivar verduras. No sé yo si esto será un adiós muy buenas para los terrenos de las nieves de la corona. Hombre, sí. Pues están un poco hechos mierda, la verdad. Ah, dichosos los ojos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que quieres informarte sobre el corcel del rey de las cosechas? Es una historia demasiado larga como para contártela aquí. ¿Qué tal si hablamos con calma en Villa Helada? Puedes pasarte por mi casa. Allí te espero. Bueno, parece que el DLC va a ser de ir un punto a otro y no mucho más, la verdad. Mientras sea... ¿Hay algo escrito en...? A ver, no sabía que... No me lo esperaba. 2 de enero. La desbocada criatura se postró ante nuestro rey y se ha convertido en su amado corcel. Nuestras gentes poseen ahora una fe ciega en el rey. Hemos erigido un templo en torno a la plátula del árbol sagrado en la alta montaña, venerada por nuestros ancestros, en honor a nuestro rey. Para afianzar la unión de su corcel, también hemos depositado unas riendas como ofrenda. Supongo que no se refiere a esta parte, ¿no? O era antiguamente y ahora no existe, no sé. Hay que investigarlo, estamos... Ah, me lo he encontrado. Un Mime Jr. ¿No son rosas? Parece que sea variocolor. ¿Qué nivel está? 60 supongo, ¿no? 64. Es psíquico Hada. Adquirió el Hada en la sexta generación. El Mr. Mime y el Mime Jr. Pues... Este... No sé, a lo mejor no hay que investigar nada, pero bueno, así a bote pronto me resulta más interesante este DLC que el anterior. Lo he dicho más de una vez, pero bueno, es que... La verdad, Piedra Pómez. Es una piedra que no uso nunca, así que... Tampoco es muy importante. Servicio raro. Si lo llevo un Pokémon, reduce la velocidad cuando se usa espacio raro. Eso está... Es curioso. Hombre, ¿eso combinado con Machada? Bueno, claro, pero si tienes... Ah, es tontería lo que acabo de decir. No me hagáis caso. Es que el lecho del gigante es una zona grande, eh. No sé si seguir explorándola o irme... Aquí, a la Vía Helada. No, voy a volver a la Vía Helada. Va, vamos a volver a la Vía Helada para seguir la historia. A ver qué nos puede contar el alcalde. A ver qué nos dice. La cabeza desde las cosechas se ha vuelto enorme. ¿Y dices que esa sería en realidad su aspecto original? Ciertamente estaba representado de esa guisa en el jersey que lleva a su motivo. Es que me tendría que poner ese jersey que me lo dieron al principio del DLC. La verdad. Pero tú hablas como si lo hubieses visto en persona. Pensar que la estatua llevaba rota desde que yo era un chavalín. ¿Qué? O sea, la piedra literalmente estaba en una casa que hay a tres metros de la estatua. ¿Y nadie se ha dado cuenta hasta ahora? Madre mía. Ah, sí. Quería saber más acerca del corcel del rey de las cosechas, ¿no? ¿Y por qué te interesa a ti ese tema? Que me aspen si lo entiendo. En fin, si esta curiosidad tienes, sígueme. ¿Entramos en su casa? Hace mucho tiempo leí en un libro que el corcel del rey sentía gran predilección por una hortaliza que podía hallarse en las nieves de la corona. ¿Pero cuál era exactamente? Uf, no estoy yo como para acordarme con lo desmemoriado que me he vuelto últimamente. Si quieres profundizar en el tema, mejor consulta tú mismo los libros de la estantería. Ah, se miró un carvín ahí. Venga, vamos a ver. Vamos a ver el corvín primero. Car, car... Era carvín. No lo acuerdo. La estantería está repleta de libros relacionados con las nieves de la corona. ¿Qué libro quieres leer? ¡Madre de Dios! Venga, vamos a hacer una lectura rápida. El rey de las cosechas. Un Pokémon con el don de hacer prosperar cualquier cosecha en este páramo helado. Eso... Bueno, es el Pokémon que vimos en el último vídeo. Que es el... El... El legendario estrella, digamos, de este DLC. Aquel que torna llanuras en campos de flores con un simple gesto de la mano diestra. Eso me suena un poco que el Tapu Bulu también sabía hacerlo, ¿no? Y también un poco de Cherneas. Pero bueno, esto se refiere al nuevo Pokémon. Supongo que tendrá más poder que los otros para hacer crecer vegetación en las zonas. Aquel que madura cualquier fruto u hortaliza con un simple gesto de la mano siniestra. No hace gracia. La mano siniestra. Se llama así, pero hace gracia el nombre. A lomos de su corcel cabalga, engalando con una gran corona de un verde centelleante. Bueno, es el diseño del Pokémon. Y deja tras de sí un rastro de diminutos brotes donde los cascos de su montura tocan al suelo. Es que eso me recuerda muchísimo a Cherneas. Porque yo me acuerdo que vi en un vídeo... En un vídeo oficial, me refiero, de Pokémon. En el que Cherneas, como se supone que es el Pokémon vida, digamos. Cuando tocaba un suelo hacía crecer plantas. Porque hacía crecer como la vida. Bueno, este no es vida. Es solo plantas. O que también es vida las plantas, pero quiero decir... Ya me entendéis. Su poder lo convierte en un monarca digno de estas tierras. Y, como tal, le rendimos pleitesía. Que es leer algo más. El corcel del rey. La verdad es que me interesa el corcel del rey. Porque no sé qué es exacto. No sé si será un nuevo Pokémon. O simplemente estará en la leyenda y ya está. No sé. A ver, vamos a leer. Un Pokémon... Es que ya me han dicho que es un Pokémon. Nada mal. La primera palabra, un Pokémon. Ya está. Un Pokémon que hace las veces de leal montura y eterno compañero de fatigas de su majestad. Tamaño es el poder que blanden unidos que podrían crear un bosque de la noche al alba. En el pasado asaltaba a placer las cosechas de la región y llegó a causar verdaderos estragos. Por lo que las gente lo tildaron de calamidad. El rey terció en el conflicto y doblegó al corcel para calmar el instinto salvaje que lo dominaba. O sea, que el corcel es como... Siento, siento... Compararlo siempre con lo mismo. Pero Xerneas era la vida y Veltal era como la muerte. Eran opuestos. Pues esto es como igual con la diferencia de que el rey de las cosechas... Lo diríamos así porque no me acuerdo del nombre del Pokémon. Pues se unió al otro para que no jodiese las cosechas. A diferencia del otro que estaban enfrentados, Xerneas y Veltal. Bueno, creo que la historia de Xerneas y Veltal nunca se llegan a cruzar. Pero bueno, a lo mejor en un texto del juego que no me acuerde. Que en alguna librería lo dicen y no me acuerdo. Hay quienes afirman que su pelaje es tan oscuro como un fantasma en plena noche. ¿Esto puede ser una pista para que nos diga de qué es un Pokémon fantasma? Puede ser. Otros tan claro como un manto de hielo recién formado. A lo mejor es fantasma hielo. O hay más de un jinete. No lo sé. Puede ser fantasma hielo, eh. Pokémon fantasma hielo. Hay, eh. ¿Cómo se llama? El Froslass es fantasma hielo. Pero claro, el Froslass no es un caballo. Y diría que Cúrsula también. Pero no estoy seguro de Cúrsula. No, Cúrsula es fantasma solo. Nada, nada, no me hagáis caso. Fantasma hielo. No sé si hay otro fantasma hielo. Pero bueno. Que en el caso de que sea un Pokémon fantasma hielo es nuevo. Lamentablemente resulta imposible discernir la verdad de las habladuras. Las riendas unión. Yo supongo que esto es... O sea, antes hemos leído en una inscripción que como ofrenda... Bueno, es que lo he leído mucho por encima y no me acuerdo muy bien. Pero creo que como ofrenda dieron unas riendas o algo. Yo creo que esas riendas fueron los que unieron el rey de las cosechas con el corcel. El accesorio que permite al rey canalizar sus poderes para instruir y templar a su corcel. Bueno, si eso estaba clarísimo. Estas riendas no son sino una ofrenda del pueblo para agradecer la abundancia que nos brinda. Pues lo que acabo de decir. Es lo que hemos leído en la inscripción que había en el campo ese que estaba destrozado. Simbolizan la unión entre el rey y su montura, así como el vínculo que les une a la raza humana. Es imperativo que le hagamos entrega de unas nuevas riendas al inicio de cada año veraniego. A lo mejor es que se gastan, no sé. Hay que trenzarlas con esmero combinando un pétalo fulgor, fulgor, tengo... Estos son desechos del Final Fantasy. Con un mechón de la crin de su corcel. Vamos, que le arrancan un pelo, se lo mezclan ahí con el pétalo fulgor y crean unas riendas ahí mágicas para unir a los dos Pokémon. Esta tradición deberá pasar de padres a hijos y, por nuestro bien, no caer jamás en el olvido. Hombre, mucho no lo han cumplido, porque lo dan como fábula y creo que han pasado olímpicamente de seguir la tradición. ¿Quieres leer algo más? Hortalizas autóctonas. A ver esto que dice. Las zanahorias cultivadas en las nieves de la corona poseen una particularidad única, que son las zanahorias, es lo que nos da el señor que hay en la villa esta, que nos lo da por 4 Maxinium, creo que se llamaba. A ver qué particularidad tiene. Si las semillas germinan bajo un manto de nieve, crecen zanahorias níveas. Esto va a encadenar a muchas más cosas o me va a decir ya para lo que sirve. Si lo hacen junto a un lugar de descanso eterno, lo que obtiene son zanahorias oscuras. Esto seguro que tiene reacción. Ha dicho primero zanahorias níveas y zanahorias oscuras, que casualmente son los tipos que han dicho los habitantes del corcel. Uno que parecían fantasma y otro que parecía hielo. No creo que sea casualidad, yo creo que eso está enlazado. Es por todo sabido que el corcel del rey adora estas delicias raíces. Más existen discrepancias entre los distintos relatos que giran en torno a él. Ahora que me viene a la cabeza, ahora que, bueno, me ha venido a la cabeza de que es posible, de que ese Pokémon exista, que sea nuevo, que si he esquivado ese spoiler de Twitter, tengo que dar gracias porque cuando hay un diseño nuevo de Pokémon, eso se idealiza muchísimo. Y me da la impresión de que si tú consigues una zanahoria nívea, puede que el legendario se convierta en un Pokémon hielo. Y si le das una zanahoria siniestra o fantasma, no sé cómo se llamaba, pues se convierta en un Pokémon fantasma. Yo lo dejo como una posibilidad, no sé si es verdad, pero puede ser. Unos afirman que el corcel en cuestión es de tipo hielo y adora comer la primera variedad. Otros, en cambio, describen a un corcel de tipo fantasma que siente predilección por la segunda. O puede que hayan dos, o se transforma dependiendo de lo que coma, o hay dos, pueden ser las dos opciones. Yo me decanto más porque es solo un Pokémon que se va transformando dependiendo de qué zanahoria coma. ¿Quieres leer algo más? La danza Nival de Villa Helada. A ver, ¿qué es esto? Como imaginaréis, no es fácil vivir en esta tierra gélida donde la temperatura parece descender sin piedad año tras año. No me gustaría vivir aquí, pero para nada. El calor del hogar invita a no querer pisar la calle en todo el día, pero ejercitar el cuerpo de vez en cuando resulta primordial para la salud. Y aquí es donde entra en juego la famosa danza Nival de Villa Helada, ideal para entrar en calor. Los brazos hacia arriba y alejop, alejop, agacha la cabeza y tralarí, tralará. Únete al corro y baila al son de los demás. Te ayudará a mantenerte joven por muchos años. Bueno, pues la danza Nival de Villa Helada simplemente es para entrar en calor y salir a la calle. Y ya está. Incentivación del turismo. Yo te digo ya que a un lugar tan frío yo no voy. Da igual lo que haya y los incentivos que haya. A ver, nuevo subvenir para promocionar el pueblo. Oficina de turismo de Villa Helada. Ya es oficial. El nuevo producto promocional será un jersey del rey de las cosechas. Que es lo que nos dieron al entrar en el DLC. ¿Fue al DLC o fue en la villa? No me acuerdo. Creo que fue al entrar en la villa. En cuanto al diseño nos hemos decantado por reutilizar una de las imágenes de la leyenda. Lo cual nos permitirá ahorrar tiempo y dinero. Esperamos que os guste. Muchas gracias por enviarnos vuestras sugerencias. Y ya está. Ya no hay nada más. Bueno, es interesante, ¿no? La lectura ha sido interesante. Pokémon peca muchas veces de tener unas lecturas que no tienen mucho sentido en general. Mira, Colirex se llamaba. Colirex, algo así se llamaba. Es que me viene Rolikoli, que es un Pokémon de Galar. Puerro grueso. Eso es para... Eso es para el Farfresh. Un momento, voy a cambiarme de jersey. Quiero el jersey que nos han dado de Renolo. Jersey. Jersey de cuello barco. Claro, pero tengo la chaqueta. Eh, quitar. Ah, sale la estatua. Cazadora de expedición. Es que me gusta este. Porque el otro... ¿Por qué hay una manga más larga que la otra? No lo entiendo. Es como que da menos frío con esto. El otro... Da frío. Vale, pues... Vamos a por Colirex. A ver qué me dice este. Eh, ¿cómo vas? Eh, por esas expediciones. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si te doy las cosechas? Creo que no traes información nueva. Ah, déjame. ¿Me traes más información de alguna de las leyendas? No, no, nada que informar. Vamos a ver a Colirex. A ver qué nos dice. Hola, Colirex. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa si te doy las cosas? Cali, Cali... Ah, claro. Tenía que aparecer él. ¿Por qué tenía que poseerlo? El Calirex. ¿Eh? Ah, hola, comandante. Ya decía yo que alguien me estaba llamando. ¿Eras tú? ¿Eh? Ah, ya la puedo otra poseer otra vez. Niño humano. ¿Has logrado averiguar algo sobre mi leal corcel? Dice, sí. ¿Dices que has descubierto algo por lo que mi corcel sentía profunda devoción? Sí, las zanahorias. Nuestras vivencias se remontan a tiempos tan lejanos que no logro recordar qué podría ser. Aunque quizá podríamos captar su atención si se hallara en nuestras manos. Dime, ¿de qué se trata en concreto? Hombre, a ver. Yo creo que el jersey no tiene nada que ver. Las zanahorias es lo que le gustaba al corcel. Hemos leído muy atentamente todos los textos que había en la librería del alcalde. Y yo creo que son las zanahorias. Ah, zanahorias. Ahora que lo pienso, ante la mera visión de cierta hortaliza, se lanzaba con tal ímpetu que debía hacer acopio de todas mis fuerzas para refrenarlo. En efecto, bien podría tratarse de zanahorias. Una vez más demuestras tu valía, niño humano. Niño humano. Es que me sigue haciendo gracia lo de niño humano. De tener en nuestro poder alguna zanahoria, podríamos usarla como cebo para atraer a mi fiel corcel desde donde quiera que se encuentre. Me pregunto si los habitantes de la villa aún los cultivarán. Una semilla bastaría. Yo podría hacerla germinar. Has actualizado leyenda 1 con tu progreso actual. Para encontrar el corcel del rey de las cosechas, hay que buscar las zanahorias que tanto le gustaban. Es posible que los habitantes de Villa Elada sepan algo al respecto. Hombre, sí, este señor me daba semillas. Este de aquí, el que está mirando los huertos todo el día. ¿Zanahorias dices? ¿Para qué las necesitas? No creo que encuentres ninguna en esta época. Si te interesan, lo que sí tengo son semillas. ¿Me cambias 8 fragmentos por mis semillas? ¿No eran 4? Maxinium. No, no tengo. O sea, no tengo ningún otro plan para esas semillas. Así que si cambias de opinión, aquí las tendrás. Pues nada, vamos a tener que conseguir Maxinium. Así que... Y va a dejar al hombre ese, al pobre hombre ese así hasta que consiga las semillas. Un poco raro. Pues en el siguiente vídeo lo que podríamos hacer es una aventura Dinamax de esas. Tochulas para conseguir legendarios. A ver si esta vez no tengo tan mala suerte con los compañeros. Y así consigo Maxinium para poder conseguir la zanahoria. Porque no tengo Maxinium suficientes. Y no sé cómo se consigue Maxinium. Supongo que a lo mejor con incursiones normales también se puede llegar a conseguir Maxinium. No lo sé. Lo miraremos en el próximo vídeo. En este lo vamos a dejar aquí ya. Así que lo dejamos aquí. Dale me gusta si te ha gustado. Suscríbete si quieres apoyarme y quieres ver más vídeos míos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.